Gracias, Ignacio Ambrillo, director técnico del Deportivo Toluca con nosotros. Vamos a saludar a Ignacio Valva de TUDM. Adelante, Nacho, buenas noches. Gracias, Mauricio. Tocayo, buenas noches. Buenas noches. Pues, ¿qué decir después de lo que pasó el día de hoy? Un equipo que parecía tenía las condiciones puestas para mantenerse en la pelea. Sigue en la pelea todavía. Pero bueno, difícil el cierre que se viene. El próximo partido no contarás ni con Jaret ni con Claudio porque están suspendidos por acumulación de tarjetas. ¿Qué se viene para tú? Hijo, Tocayo, difícil poderte contestar qué se viene. Creo que hoy teníamos un partido importante que si logramos ganarlo nos acercábamos o íbamos logrando ciertas cosas que nos hayamos trazado. Pero hoy realmente no hay palabras que decir. Simplemente el equipo no. Vuelvo a lo que he repetido casi durante todo el torneo. No, por lapsos jugamos bien. Por lapsos no tenemos una forma de poder hacerle daño al rival. Y después te ganan una pelota parada, pero ya también había habido contraataques de ellos también importantes. Pero después a los jugadores no les puedo achacar que no corren, que no luchan, que intentan hacer lo que trabajamos durante la semana. Por momentos lo hacemos bien, por momentos no. Pero digo, no hay palabras, Tocayo, apenado con toda la afición, con los dueños, que realmente me contrataron para sacar buenos resultados y la verdad es que no se han dado. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Andrés González de Esteca Estado de México. Adelante, Andrés. Gracias, Mau. Muchas gracias. En este panorama y en la realidad que era un partido clave, sobre todo por eso y por el tema porcentual, pues ahora gana Necaxa y los pasa, gana dos puntos de Mazatlán, está a dos puntos de Querétaro con el partido que tienen por jugar. ¿Cómo aprecian ahora esta situación a dos partidos de que termine la fase regular? Acabo de decir, Andrés, no es fácil pensarlo. Sabemos el compromiso que tenemos. Así como otros partidos en el último minuto habíamos empatado y medio salíamos contentos, hoy la realidad pues no es así. Tú hubieras visto el vestuario, era casi un cementerio, por lo que nos estamos jugando, por el compromiso que sabemos que teníamos que sacar al equipo adelante. Y como siempre he dicho, el responsable soy yo, el que se ha equivocado soy yo, lo acepto sin ninguna pela que yo pueda decir, ah, pues es que fallamos esto, fallamos el otro. El que yo pienso, reitero, estoy apenado porque no hemos hecho las cosas bien, no hemos trabajado como para que el equipo esté en otra de México. Me preguntaba, en Monterrey duele perder contra el, claro que puede perder contra Tigres. Si tú estás peleando contra la gente de arriba o los equipos de arriba del tercero o cuarto lugar, pues dices, bueno, vine a hacer algo diferente, pero la realidad dice que no, que estamos muy cerca de lo que tú me acabas de mencionar. Y te reitero, yo no le puedo reprochar nada a los jugadores que no corran, que no luchen, entiendo a la gente que se molesta y les grita de todo a ellos, pero realmente el responsable soy yo de que el equipo no, reitero, por momentos juega bien, pero casi una gran parte que no. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a Rodrigo Tobar de Fox Sports. Adelante. Gracias, gracias Mau. Nacho, buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde pasa el estado anímico del equipo, Nacho? Te pregunto esto por, por ejemplo, la falla que tiene Ian González, frente al arquero que la vuela, quizás algún distractor. El gol que les hacen, pues ya al último minuto, no sé si fue falta de concentración, si fue el acierto del rival. Y sobre todo pensando en qué semana corta, ¿no? También que ya se tiene que jugar otra vez. Perdona que me quise apurar en contestarte. Cuando las cosas no están bien, no hay cómo yo te pueda, de lo que me preguntas, cómo te lo pueda contrarrestar o cómo te lo pueda debatir, ¿no? Las cosas no están bien. Esa es la realidad. Y el equipo comete tanto errores adelante como atrás. Si no voy a culpar a los jugadores, nunca lo he hecho y menos lo haré. El responsable, te reitero, soy yo. Si algo, a lo mejor algo he dejado de hacer, mira que soy autocrítico y lo busco por todo, lo he intentado por todos lados. Pero bueno, cuando las cosas no se dan, no se nos han dado. Y eso, pues sí, realmente me siento con la responsabilidad, con sí pedir una disculpa a la afición, a los dueños de que las cosas no están bien. Te reitero, me contrataron para hacer que este equipo jugara bien al fútbol, me contrataron para dar buenos resultados, me contrataron para tomar decisiones que después como ser humano me puedo equivocar, pues me equivocaré. Pero hoy con qué cara puedo decirte o debatirte lo que me está diciendo cuando la realidad, ¿eh? No sé, no sé. Necesito mañana hablar con el grupo. Es difícil que les pueda comentar algo, decir, todos estamos desenchufados, ¿no? Y si me pongo mi exigente, pues yo creo que sí hemos tocado fondo. ¿No? ¿Para qué te voy a...? Te reitero, no tengo argumentos para contrarrestar lo que me estás diciendo. Ese es nuestra realidad. Soy responsable y lo tengo que asumir como tal. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.